Bueno mi gente acá nos encontramos en lo que es a Vicente y miren que es rico y sabroso que me viene a encontrar en este lugar nada más y nada menos con chastoles lindas que es rico y la de hoy es muy sabroso miraros que es un mate que es sabrosura y ahí te dice también y ahí te dice también y ahí te dice también les saluda Alex Block y su veros 100% salvadoreños y ahí te dice también y ahí te dice también un cocción muchachos buenas tardes les saluda Alex Block y su veros 100% salvadoreños y cuánto cuesta un coctel de concha de camarón de concha y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 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 y a 4 mire que es rico y sabroso wow gracias y a 4, 5, 6, 7, 7, le voy conmigo le prepara uno de guau como le hacía la cerveza no lo vi mire 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 que rico mirenla pero ahora lo vamos a preparar si a ver vamos a ahorrar aquí es como lo preparan todo lo que es de cocción de concha Si ustedes ya están vistos y todavía no vienen a probar los cocteles, Mar y Sol, aquí están. Dentro, adentro, doctor. No se preocupe. Ya el viento para otro lado está picando. Está picando. Y yo lo creo que aquí se vea lo que viene. Van a ser a tres de cuatro. ¿Tres de cuatro? De concha. Ajá, de concha. ¿Ya había un entierro? Sí. En la noche de soñar. En la noche de soñar que está picando, ¿ves? En la noche de soñar que está picando el coctel que bebe para acá. Y si viene de afuera también. ¿Este va a serbenlo? ¿Qué gran práctica aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿La mañana de concha? La mañana de concha. Vamos a tomar sus zapatos. ¿En la colina? ¿En los huevos? ¿Esta es una bomba? ¿Y usted? ¿De suyo de qué va a ser concha o mixto? ¿Esto ya le olvidó a mí? Yo creo que estará tirando al bolche. Al bolche. Hay una poronita preparada. Lleva tajín, limón y sal. Rica. Esa sí te apretó. Sí. Los que están de San Vicente y no han venido a comerse después. Que vengan a comer. ¿No pasó ya? A él me lo aporté yo. Hay que quede con la concha. Por ahí está probando el tuchel para comérselo él. Sí. Vaya, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Mira, ve. Dice que a vos te va a comer, dice. ¿Quién te hizo miedo? Pues sí. Ya ve, ya se lo van a llevar para comer. Mira cómo le va a comer. Ya ve, ya va a comer la esposa. ¡Guau! Qué rico, buen provecho. Mira. Está rica. Tiene que chupar la botella porque ahí ya que tiene el tajín. Allí tiene el sabor. No, ahí tiene el sabor. No, ahí tiene el sabor. Andamos en San Vicente. Mira. Está rico, vean. Lo que yo admiro mucho es la práctica de él. Ya ha costado cuatro años. Tiene seis años que le cortemos. Tiene seis meses que le corten. Y así de hacer. Tiene seis meses que le corten. No, no, no. No, no, no. No, no. Se lo va a llevar. Sí. O sea, va a llevar. No, no sé qué te quede, ¿eh? ¡Oh, vaya! No, no! No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ahhh! ¡Llega! Adentro están cociendo camarón. ¡Oh! ¿Estás cociendo? Mientes de todos los días, muchachos. Los viernes y sábado le toca más pesado. Todavía, sí. Tenemos que nos ayudar, pero hoy no vino la muchacha. Hoy no está descaso, porque va a trabajar corrido todo el día. Adiós, adiós. ¿De qué hora te puede venir a traerte? Y después que termine. ¿Y cómo le está fresco? Un pado fresco, gracias a Dios. El 100% Hasta él dice que está fresco. Mírame. ¿Me dice la señora? Es como todo fresco, hasta yo estoy fresco. El 100% Que se le nota. ¡Vaya! Se le nota la frescura. ¡No! Hasta lo sonrojaron. Sí, hasta lo sonrojaron al hombre ya. Le voy a picar el dedo. No, 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 no. Ya va. No, ya están picando. Sí. Y así tiene que ser lavarla. Porque por eso la mente se enferma. Porque todo lo abre así de bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué si todas las conchas abrían así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estamos? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, hijo. No. ¿Cómo se llama hijo? ¿Cómo se llama hijo? Ajá. ¿Cómo se llama? Todo diciembre vende mucho. Todo diciembre pasa súper bien. Y no tierra, no. No. Y el 25. De 10 a 10 trabajamos. De 10 a 10 trabajamos. De 10 de la mañana yo traigo. De 10 a 10. Y el 5º cents Duckberg. ¿Cómo se llama? Tu Masus G Tampu-lapa está lleno. Estaba lleno hoy. Ya ya vivimos. pero esta bonito ahora esta bonito como antes esta bonito Gracias por ver el video.